Vaya, entonces Simón, vamos a comenzar Venga, solo voy a poner esto Ahí si se apuntan Venga, solo voy a poner esto, así es No, siéntese No, después la gente va a ver que yo soy mariposa Siéntese No, usted sabe la verdad Es verdad, pues Es que no Siéntese, pues Entonces, vaya Ahorita, verdad Este, ahorita vamos a A mostrar como quedó Kenia, verdad, como dijimos Dijimos, le íbamos a Ya se ha desconocido Entonces, este, ahorita Estábamos con el primer cambio, verdad Ahorita las bichas le metieron No sé qué puyas en la cara Que le hicieron al pelo Que le aventaron un calzón por allá Que no sé qué puyas Ah, entonces Ahorita se le hizo el primer cambio, verdad Este, este es el primero Le vamos a hacer tres Este Ahí usted dice si le queda los tres O los selecciona One, two, three, four, four, four Si le queda mejor el uno, el dos O el tres, o el tres, el dos El uno, el dos, uno, tres Y Simón A votación A votación Usted decide, verdad Dijimos, verdad Bueno, yo Y que digan ahí también De que si le gusta verlo así Que la queque tiene que venir La queque, ajá, huevo Yo dije, verdad Que le vamos a hacer esta onda A la queque Porque vaya Digamos, de las cuatro La queque Es la La queque Digamos que casi que no se hace Como retocada Ustedes hay un dios Onde se acuerdan Para hacer pena Una manita de gato Por ahí Ajá, Simón Pero yo siento que digamos Más que todo de ustedes Si las enumeramos Por decirlo así Creo que la que más Es la manita de gato Creo que es la La Talia Ajá Y digamos de Y ya de ahí Está como digamos Que como que ustedes dos Como que Simón Y ya Simón Y Chepe también Y Chepe también Ajá, Simón Las cuatro Nosotras Ajá Entonces Verdad Este Muévame la silla Por favor Y este Ahí la ponemos En frente Así que pase Queque Por favor Ahí le vamos a dar La sorpresita Ahorita A ver Como quedó Espérese Espérese Porque ahorita No la hemos enfocado No, no Ponete de espalda Ponete de espalda De espalda De espalda De espalda De espalda De espalda Se pone de espalda Y como dice la canción Así Así que Simón Usted guache Si dice Quedó bien Quedó mal Una pulga Si quedó bien Le gustó No le gustó Es que me lechero Dijo que él Así que Simón Esta onda Me recuerda Como presentábamos Bichas En los en vivos Y Simón Usted dice Si quedó bien Quedó mal Quedó Simón Ta 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 Así que Simón Mor Ay, usted le da una vueltecilla Por favor Este Ajá Volteyese Por favor Mor Nita Dijo que él De esa vueltecita Uhhh Tapiza gallina Dijo que él Así que Simón Así que Vos mor Nita Dije que mor Nita Se ve Una vueltecita Para donde Para allá Sive Juzgue usted Ajá Simón Yo siento que Vos mor Te verías De 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 Juzgue Pero No puedo Sandra Enseñale Unas dos semanas Usted Y Simón No hombre Hay que ver tutoriales En youtube Y ahí aprendes Ajá Simón Simón La onda De las cejas Como te las hiciste Simón De que De que Simón Era como una Una media Porque echaba mucho Como que Así muy Muy encabronada Y Simón Vos te Osea Vos no te No te No te Este No te sentí incómoda No Siento que no Como no es mucho quizás No te me voy a echar No Si no se ha visto Medio mil las cejas No Pero Pasa el espejo Ah no Pero es que un espejo grande Pero si se puede ver Vean si usted Onde está Yo te hice Arralo 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 No Por eso Vos no te No te sentí así Como Como Incómoda O algo así O ya sea Como en el vestuario Ta 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 Vaya Entonces Como estábamos diciendo Verdad Me voy a acercar más Ajá 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 Ya sea Las cejas O el El peinado Como le dicen Algunos Este peinado Como le dicen Este De cola De Con el caballo Le dicen A la Por Así como De lado Ajá La cola De caballo Dijo que Él Ajá Este Bueno a mí A mí de todo Lo que Simón Lo que me gusta Como se le ve Son las Las cejas Las cejas Así como bien Como plantosas Así que Juzgue También Aquí El carnal Juzgue También Ahí Juzgue Yo Estoy aliviando Aguas Yo Ya No 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 Le falta cambiar el vestuario también De veras Entonces Simón Usted diga si le gustó esto o no Bueno Ahorita viene el segundo Vestuario Solo va a cambiar el vestuario Y la cola de caballo Entonces Simón le vamos a poner pausilla Y usted póngase pendientillo también De Simón ahí Y charros así que pausilla Ajá Simón Entonces Simón Este Vamos a seguir ahorita Le están haciendo otro medio arreglo Allá a la Kenia porque le vamos a cambiar peinado Para ver que uvas Ajá Simón Ajá Porque vas a sacar traje de baño También Pero traje de baño ahí como que no cuesta Ah también Porque ahí me va a disculpar Pero ahí pelo suelto Porque pelo suelto o no O amarrado Traje de baño Sí Trenza ¿Cuándo quiere ir? Si quiere ir con una coleta Con una coleta Si quiere ir con el pelo momoroso 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 ¿Qué es? Que se lo huele Ah 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 también Si quieren darlo suelto Suelto Pues sí Pero ahí vemos A pedirte suelto ¿Usted? Bueno porque nosotros Bueno la vez pasada hablamos de eso Que vamos a hacer una onda de De vestuario ¿Verdad? Y vamos a meter traje de baño ¿Usted ya tiene el suyo? Sí ¿Y usted? Rompieron los anillos de los animales Ah también Pero usted tiene que empezar a ponerse A amansarlo A amansarlo Porque ve Ah también Ay chole Ay espese Que algún No hombre Ya le quitaron la sorpresa Sí hombre Ay le cayó Caja al pía Ah también Es una taca de vida Se lleven otra sorpresa Que tal uno no anima a ponerse otra cosa ¿Y por qué no se va? Si eso no tiene nada de malo No no tiene nada de malo Pero pues sí Esa Algunas mujeres se ponen Onda así Y se marran una cosilla Aquí por un ladito O una bandita De blonda Ajá Simón O alguna banda Como que es Mayita nada más Para que Ajá Simón Ajá ¿Usted le pondría algo así? Aunque sea así Mayera ¿Usted le pondría algo así? 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 Ah quizás no ¿Por qué? Yo le doy un regalo Para preparar ¿No es de su gusto O no la deja? No es de mi gusto Y también no me deja No la verdad No me ha llamado la atención Ponerme cosas así Ah Ah pues Sí Si me viera bien Para preparar Ah también O sea que usted Bueno el combustible Me ha llamado Ah hace bastante No porque ya me he medido Trajes de baño Ajá eso No se ve mal Ah también Pero como no No le gusta Es que fíjese Que a las Que son así como delgadas Usted pues Usted es delgada Y depende Si el cuerpo No es tan jodido Pues no se le ve mal Pero Porque algunas Que son delgadas Pero se les cae la panza Uy cuidado Entonces así como que no Como que no mucho Vaya niños Se me controla Por favor Se vea tan chiquita Vaya No también Estuvo Vaya Entonces por favor Hágase para acá Y ahorita Y el peino en brazo Mírate Simón Ay También Vaya 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 Entonces Simón Vamos a seguir Come on baby Para acá Por favor Porque ahí no lo estoy agarrando Entonces ahorita Vamos a seguir Verdad Ya estuvo Con Ya ahorita Está el segundo Hoy ya agarró Como otro Otro estilo Ya agarró Otro Otro plantecillo Entonces Simón Ya agarró Otro Otro plantecito Con Después de la picha Ya quitó Volado Que él Como yo también Otro Ya este moto No me han aguantado Las trompes De aquí Le echaron Un aceite Es que es para que Le enseñe la churita Para que le agranden Los labios Le agranden El hoyo Entonces Este No yo No yo me eché Porque Yo sería rico 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 ¿Qué pasa Chungenga? Entonces Chungenga Este Divo Ahorita vamos Con el segundo Para mí Que agarró Otro estilo Igual Vamos a hacer Lo mismo Lo mismo Igual Lo mismo Media vuelta Tajabor Entonces Simón Tranquilita Camilita Porque esto es Diferente Bueno Al menos Yo Yo la veo Diferente Con ese Si Si porque Le cambia Bastante Con lo del Ajá Ajá Se ve como Otro estilo Tranquilita Camilita No pero así También queda Así como que Ajá Entonces Simón Charros 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 Tranquilo Camilos Así que Así que No more Si me hace El Favore Pero es casi Medio despasiona Para que Le pongan Como suspenso Ajá Sí porque Deja la cara atrás Deja la cara atrás Para el otro lado Tiene que Tener Y el cuerpo Nada más Es el cuento De la cabeza Como el exorcista Ajá Dale pues Vueltecilla Por favor Solo para ver Como va Simón Esta Como que Deja Como se llama La expresión De la En que país Que se hacen Unas Las chinitas Ajá 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 Simón Entonces Este Este es el segundo Verdad Bueno solo Maquillaje De 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 La cara Que no Cambió De ahí Simón Este Solo La ropa Y el Peinado Verdad Moñitos Me gusta Moñitos Pues te gana Vergo Los Simón Eso como que Le da Otro Como otro Estilo También A la cara Y Simón Si yo Por qué No me los puedo Hacer No me los hago Yo tampoco Me los puedo Hacer Porque me queda Uno Por aquí Y otro Por aquí Aquí Al En 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 Quique Se queda Así Como Quedan Rollitos Como Que O sea Bien Y como Y bien Tilintes Quedan Y pues Quedan Aguados Agachan Un poquito La cabeza Ajá Queda Bien Vergo Así Que Simón Usted Diga También Va Porque Esto Como Estamos Diciendo Bueno Para Mí Diferente No Hay Muchos Tampolados Pero Así Como Diferente El Estilo Le Cambia Entonces Simón Hágame el favor Usted Dale Una Vueltecilla También Charro Churrillos Ajá Así Que Simón Ajá Vos Tienes que ir Viendo Ajá Ajá Dijo La tina Ajá Vos También Bueno Ahorita No te Podés Ver Como Te Miraba Pero Pero Cuando Watches Los Videos En La Próxima Ajá No No Te Todo Pero Este Otro Si Va A ser Un Poquito Más Diferente Ver Mi Sacros Santo Telefón Donde Está También Ya Próximamente Le vamos a hacer Un cambio De Luque A La Señorita Sandra Del Carmen Igual Le vamos a hacer Le vamos a hacer Cambio A usted A usted A usted No 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 Yo guarde Vete Vamos a hacer Aquí o Lo van a llevar Al otro lado No Aquí Algo parecido Nosotros queremos ir a un salón de belleza De verdad Como nos queremos hacer Cambio Cuando pinten el pelo La picha Yo puedo pintar pelo No 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 Yo puedo pintar pelo Y puedo cortar un poquito pelo No 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 Ni El Carnalita Yo Va Yo Estilista Iba a ser Pero La vida Me da Una gran lección Ya no Pude Entonces Simón Ahí también Usted puede Comentar Háganle El cambio Como Se vería Fulano O fulano Ajá 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 O se lo podemos Se lo podemos Hacer a las tres A las tres Restantes Ajá Nomás que Primero pongan en fila Quien quieren ir viendo primero Ajá Simón 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 A la última Ajá También No si Sandrita Ahí tiene sus admiradores Y que Sandrita aquí Que chula Que hum Que esa sonrisa Ay Que esa sonrisa Cuando lo hagas Que está Cuando lo lograba Cuando lo lograba Cuando lo lograba No lo lograba No lo lograba Yo estaba chistando pasos Estaba un hombre Me dijo allí Que yo solo pelando los dientes Pasaba Me dijo Huevo Que bueno Le dije yo Eso es la Eso es la Eso es la Lola Pues si pelar Los dientes Pelar el hoyo Pelar los dientes Pero porque Se han amargado Como en unos videos Y han dado Me miró toda fea Y la son fea Y más así Más así Más fea Y lo veo todo Y le creo Prima Que ahí se vea fea Pues drama No Fíjense Algunas bichas Cuando sonríen Se ven bien Solen Estiran la choreta Algunas que muy exageradamente Más que pelando Ah no Ah también Como dijo La Sandra Como un Un chayaste De frijol Pues si Ya Pero uno se puede Hay que andar Alegre Ah tú Vas a ser diferente Vas a mamba Ah si Le me da bien Sí Sí Pero ya salió así También Ah pues algo Que tiene uno Nomás Con uno Y un otro Rilanquero Así Ahora le viene Dos colas Como que es la chilindrina Ya van dos Caídas de piano Dijo que El peinado de nalga Eso era Que sí Porque ya va a ver Como que es la chilindrina Ah también Ya le van a dar Dos colas Que la sangre Dijo que era Julián Ya saben Ya lo queda Ya lo queda Y esa le iban a hacer Cabal No les tiro la chile No les tiro la chile Juan ya lo ve No es una duda Escucha más tarde ¿Y qué es lo que lleva eso? Le pica Le pica Le pica Un aceite Me echaron A la jeta Y así Me estaba bajando Los labios Ya Es refrescante Juan Más refrescante Usted no me dispusaba Me puseaba Los labios Ya Por ahora Lo voy a quitar Ya Eh 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 Bueno Que solo De vestuario Va a decir La muerte Que pedales Ah también Ah está agente La muchacha Ah también Y nos faltan como 10 videos Sí Falta el en vivo todavía Sí hombre De 8 horas Ajá Mira La reunión todavía falta Aquí lo vamos a estar haciendo El en vivo Fíjese que Yo una vez yo le dije No lo dejó Eh Fíjese que Pero como no Aquí mete los carros Que tiene Beto Los carros Hasta más fácil Para ponerlos por un lado Pues sí Pues sí Ese lo tiene que dejar Allá Y ponemos siempre Las Ya estuvo Ahora vamos a hacer Tiene que ser un tran Galerón Ajá Para comenzar Sí hombre Yolanda Usted quiere ir a jugar Pero Quiere ir a pagar Pues Y la van a venir A recoger O qué Sí Todavía Todavía El novio Mi hermano ¿Esto es que es el list Y la van a traer? Pues eso me dijeron A mí Pero yo no sé Si me van a venir Yo me olvidé Que me estuviera aquí Con los abadores Y a mi ¿Y a dónde era? ¿A qué hora Van a ir? A la una y media ¿Qué hora ¿Qué hora Son? Ay Ya le faltan Dos minutos Al video Yo no voy a jugar Disculpa La interroga Y no ya conoce Hay un en vivo Para el video De hoy y mediodía Pues sí Ajá Sí Pero como el en vivo Lo hacen en la noche No Para el video De hoy y mediodía Para el video De hoy y mediodía Pero lo que pasa Hay que irse a hacer Un video O a las tardes Verde que lo haga Ah bueno Y yo tengo todo el día Ah también Y toda la noche Pero Juan no Bien también ¿Y por qué? Porque Juan se va a ir ¿Para dónde? A saber para dónde Hacer la ultra Para ver qué va a hacer Para ver si es niña hembra Niña hembra Niña varón Niña varón Estrelleza Te vas a tener Ah pues sí Para la jugada hoy también ¿A jugarla? A jugarla A jugarla A que se la jueguen ¿Las de su cantón ¿Qué es? No esta ¿De aquí? ¿Y este torneo qué? ¿Amistoso? Sí Pero yo Estamos a mediados de semana Para ir a hacer ¿Qué es algo? ¿Un evento especial? ¿O solo? A saber Yo ayer me vine al entreno Me dijeron ¿Ah vino al entreno? Sí ¿Ya se metió en equipo Ayogué? Pues no me metió De todo ¿Pero se va a meter? Después Cuando yo he entrenado Bastante O sea que hubiera Que se hubiera calado Y de casualidad No sabe Ahora voy a ir a caerme Primero Y de casualidad No sabe Si van en equipo De bichos también ¿Solo bichos? Solo bichos Que si fuera de bichos Beto bien Tal vez fuera A ver A ver los bichos Mire Yo no es por Yo no es por 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 Menospreciar Me va a escupar Pero a mí Ahí me gusta A mí me gusta Ver como Como Eso no le va a alegrar Y no va a tocar Beto no ve ni toca Ah Entonces pues Mire Beto solo pasa Encerrado Y pues sí Verdad Y ta 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 Si cuando hay un torneo De bichas Le voy a decir Uno de bichos Va A ver Las bichas Pues sí obviamente Porque No 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 Ahora voy y le explico No 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 Voy y le explico Si uno va Digamos A ver un torneo De bichos Va a ver El buen fútbol Y en cambio Si van a un torneo De bichas Me va a preocupar Por las bichas No como que no mucho La destraban Entonces Bien La destraban Y vuelven a trabajar Le creo Las dos cosas ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a ir? Están perdiendo después Ganan Saluditos para Beto Saluditos para la Kenia Saluditos para Juan Saludos para Landa Saludos para Landa Saluditos para Sandra Para el jefe Para el jefe Allá está Ah también Ahí vi el video de esto Pero sí Lo quería hablar Fíjese ¿Cómo decir? ¿Ustedes qué opinan? Le voy a decir Una breve ¿Usted ¿Usted un ejemplo? ¿Usted cree que aguantaría la vara Si anduviera en otro canal? ¿Usted? Depende O sea De este canal Y de otro Pues mira Depende cuánto me pagaran También Ah también No un ejemplo Si alguien le dijera Mire vamos a hacer un canal Vamos a comenzar de cero Pues le echaré huevo Obviamente no va a estar ganando nada Ajá Pues si comenzar de cero Tal vez le podría echar Crenches un tiempo Y al recibir primer pago Y después de cómo nos va yendo Ajá ¿Y usted? Sí Lo mismo ¿Cómo? La misma ¿De qué? Dijo De andar en otro canal Sí pero comenzar de cero Porque sabe que comenzar de cero Pues no hay naranja No hay nada Vamos a andar de puro Pues mire depende Porque si yo me metiera en el canal Andaría en la Natalia también Ajá Digamos empezando desde cero Pero si también viera que Cada día suben a pistas Y los suscriptores Pues hay que hacerle huevo Ajá A seguir Pero si no Pero si no veo avance Espera un tiempo Pues mejor Dejarla O sea intentaría Yo intentaría Ah El interno ¿Qué tal nos movimos en el interno? ¿Y tú Kenia? ¿Tú este Andarías en otro canal Aparte de este? Por ejemplo ¿Dónde hubieran estas dos bichas? O sea Digo va Teniendo Hora de grabación Que hacemos aquí Pero aparte de eso Tenía que sacar otro poquito Ah Ya está tirando En la pedrada Ya por si acaso Tres canalazos Beto tiene Un proyecto Por ahí Ajá No es que Beto quiere ¿Verdad? Hacer un canal Digamos Estarían ustedes tres La yegua A ver si aguantaría La vara ¿Verdad? Porque como ya andan En el otro También ahí Recomendarles Series full Charro Pilas Pilas Nunca corren Nunca mueven Y también un ejemplo Que andarían Andarían Digamos ustedes tres Y tal vez agregar Una o dos bichas más Simón Comenzar así como de cero A huevo Bueno tal vez no de cero Porque hay un canal Que está ahí como medio Atoradón Que este ya Como que estaba Un poquito más avanzadón Entonces Va O sea que miren pues Un ejemplo Por decirlo así Este Si yo haría algo así Yo la propuesta como Como que Yo la idea la tengo Pero la propuesta Yo se las haría a ustedes Como si quieren pues Original sino porque me digan, ah, este como que yo pensé que éramos chéreos, que no sé qué onda ta 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 ¿entienden? entonces, ah ta 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 ajá lo dijo todo con eso y reniega porque va no, porque pues iba ya lo de maya el cuento se cuenta solo entonces Simón ya más adelante, Beto le va a dar la propuesta hey, Bishat, un canal solo de nenas, porque ahorita tenemos un canal, el del full, revueltos tenemos uno que andan este una mujer y dos de la comunidad, ajá, no, andamos una cochopipa y dos de la comunidad ajá uno cincuenta cincuenta que si se calle para un lado, se calle para el otro ajá, Simón, entonces y necesito tener uno también solo de puras nenas para que para que, para que, o sea, solo puras pláticas de puras muchachas y claro, ahí honestas ¿es que no solo platicar de él? no, pues no es que no solo platicar muchachas también de honestas trabajadoras ajá, también ajá, también ah, bueno, trabajadoras la lleva a chapear a sombrar ajá porque somos trabajadoras en nuestro hogar ajá, también ajá ajá, miren miren, un ejemplo el full es como un contenido así como que a veces se le pone un piquín por decirlo así pero ajá, pero bajita la mano donde anda la cochopipa y los dos y los dos este bisexuales ahí es como es como un contenido más picoso son trans ajá, entonces donde andaría las muchachitas sería así como una onda como diferente no, no, no parecido a esos dos no que una onda como diferente más un canal más femenino ajá y no es lo que ha comido es un canal más masculino ahí es como más como, ¿cómo se dice eso? como depredaciones ajá es canibalismo es canibalismo ay, ahí es que aquí aquí se me encontró quizás el cielo por eso se ha enfermado por tanta paloma que come ajá tú o paloma tanta paloma le dio Juan uy uy sí, este que le quedaba mejor con el otro con el que acaba de pasar sentí no le dije para que con eso le quedaba bien ahorita a la Kenny le han hecho unas colas que como que es la popi para venir ahorita unas coletas ajá ajá una arriba y la otra abajo primero la Yolanda la Sandra y hoy la Ginara si, hombre ay, ¿qué pues? ah, también le prendió eso es la que sí es la que sí el queso y qué pues si le cae mal y qué pues pues sí como que puede, puede y la que no kri-krika kri-krika la que puede, puede y la que no y qué pues 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 vaya sudamos hoy Dijo que... Entonces... Continuamos Ya se va a sentar en casa Pasamos al tercer vestuario Entonces, pasi, pasi, pasi Mornite Usted guache, verdad? Este es el tercero Y último vestuario, usted guache Si leque o no leque a la queque Así que Simón Las colas bien combinadas también Ah, si, si, si Ah, bueno, usted y yo voy a echar queque Entonces, Simón Así que... Chele, se le miran las patas Aquí a la Kenny Toda chusca, dijo Entonces, usted guache Si Simón, si leque o no Lequeque A la queque, charros, churros Así que, derse una Vuelta Vuelta, por favor Simón Vámonos para el baile Dijo guache Ajá Este es un vestuario para alguna disco O algo así va Pues si Ah, si le voy a hacer Ajá Cuando vayas a todos los que van Un disco móvil Así que, Simón Este... A mí me quedan ya así Si bien que así le queda ¿Qué? Hacete un poquito de perfil Ajá, cabal, 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 cabal Uy Ajá Como malosa Como malandra Vos sos la Yasuri Yasuri Yamilet No, vos sos la La Yanira No, la Yasuri Yamilet Entonces Simón Dijimos los tres Que pando este dedo Entonces Simón Como dijimos ahí va Usted guache ahí Simón, que vestuario le queda Pues mejor a la queque Igual a ti Vos vas a guachar ahí en los videos Y en los próximos videos Te vamos a estar preguntando Bueno Kenny, vos te guachaste en los videos De pies a cabeza, cual te gustó más Con cual te sentiste más cómodo Ta, 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 ta Ajá Avisa Avisa Como que es carro Entonces Simón Charro, churros Vamos a regresar en la próxima Adiós Adiós